Yo soy un roco loco que ama la vida Y voy por el mundo sembrando sonrisas Yo soy un roco loco que ama el planeta Te invito hermano a cuidar la naturaleza Y dale vida a la vida Protege a la tierra que nos da sus cereales Y dale vida a la vida Protege a los peces, a los ríos y mares Y dale vida a la vida Protege a las aves, a la selva y a la iglesia Y dale vida a la vida Yo soy un roco loco Amar es mi credo Y quiero ser libre Andar como el viento Yo soy un roco loco Y pido una tregua Por favor dile sí a la paz y no a la guerra Y dale vida a la vida Protege a los niños del abuso y el hambre Y dale vida a la vida Protege a los hombres del miedo en las calles Y dale vida a la vida Protege al mundo de las armas nucleares Y dale vida Y dale vida a la vida Y dale vida a la vida Y dale vida a la vida Y DO 1 3 10 14 1 Gracias por ver el video.